No No creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí Abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Sí Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí Abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste No sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer En verdad En verdad En verdad Abusaste de mis sentimientos Renuncio al calor que saciaba mis ansiasis Renuncio al calor que saciaba mis ansiasis Y que tú has destrozado Me fallaste Y que tú has destrozado Tú no sabes querer Aunque yo he fracasado Aunque yo he fracasado contigo Tu amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste Me fallaste Muchacha Pero que mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste A la larga perderás Me fallaste Eso yo te lo aseguro Me fallaste Me fallaste Me fallaste Te lo aseguro policies